¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos a esta nueva edición de 20 en 20. Hoy es viernes y les traemos el repaso de las 20 noticias más importantes de la jornada. Buenas noches, Pilar. ¿Cómo estás? Victoria, muy bien. ¿Y vos? Buenas noches. Buenas noches también a la audiencia desde el otro lado. Antes de comenzar con nuestro repaso, los invitamos a ser parte de nuestras redes. Así que en Twitter somos arroba TV Canal C y en Facebook Canal C Córdoba. Ahora sí, comenzamos con la información. Comenzamos con el repaso de la información y anunciamos que para todos aquellos que tienen deuda con la Municipalidad de Córdoba, les comento que pueden regularizar estas deudas hasta el viernes 29, así lo anunciaron hoy, porque vencía hoy el plan para regularizar las deudas con la Municipalidad y las podían pagar con descuentos. Por la cantidad de demanda que hubo, se prorrogó dos semanas más. Esta disposición es a los fines de favorecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En este nuevo plan se pueden obtener descuentos de hasta el 75% en el pago de los intereses para los impuestos inmobiliarios y automotor. En el día de hoy embargaron las cuentas de Florencia Kirchner, así lo dispuso el juez Ercolini, que es el que lleva adelante la causa. De esta forma, la hija de la expresidenta no podrá hacer uso de los 5.600 millones de dólares que había en una de las dos cajas de seguridad. Florencia Kirchner tenía depositados esta suma de dinero en una caja fuerte y en una caja de ahorro. Según el juez, hay elementos para sospechar que este dinero pudo haber tenido origen lícito y habría querido ser protegido cuando la ex jefa de Estado fue citada a declarar en la causa de dólar futuro. Mientras tanto, Florencia Kirchner escribió una carta, una carta que fue publicada por las redes sociales de Cristina Fernández, donde afirmaba, sacan denuncias de la galera para tapar su propia corrupción y catástrofe económica y social. López continúa detenido en el hospital de Ceiza, pero fue dado de alta del programa de evaluación psiquiátrica. Recordemos que el exsecretario de Obras Públicas permaneció un mes internado en el hospital penitenciario del penal, tras mostrar conductas autoagresivas. El Servicio Penitenciario Federal aseguró hoy que López fue dado de alta ya que concluyó su periodo de evaluación. El prisionero se encuentra ahora en una celda con cama en el hospital hasta que se encuentra en condiciones de derivarlo a una celda común. Una agrupación nazi participó de una reunión esta tarde en la Casa Rosada. Militantes del Partido Nacional Socialista Bandera Vecinal estuvieron reunidos con Marcos Peña y representantes de otros partidos. Esta fue una iniciativa del subsecretario nacional de Juventud y presidente de la Juventud del Pro, Pedro Robledo. Él fue quien invitó a diferentes organizaciones a participar de la denominada Mesa de Juventudes Políticas Partidarias. Al respecto, Robledo dijo que eran mentirosos, que intentan ensuciar una muy buena iniciativa. Los representantes de la juventud nazi defendieron la reinstauración del servicio militar obligatorio y pidieron que se convoque a un plebiscito popular para aprobarlo. Y hablamos del equipo córdobés, hablamos de talleres porque mañana va a recibir a Leverton de Chile en el Mario Alberto Kempes. El albiazul se presentará nuevamente ante su público para presentar las nuevas figuras adquiridas por el club. El amistoso se va a jugar mañana en el Mario Alberto Kempes y comenzará a las 18 horas. Además, va a ser televisado por Canal 8 de Córdoba y por el streaming oficial del club en Internet. Los socios con la cuota de julio paga podrán ingresar sin ningún pago ni trámite adicional. Everton de Chile es la reciente adquisición del grupo Pachuca, un grupo empresario que posee varios clubes alrededor del continente y mantiene estrechos vínculos con talleres, aunque no posea acciones. Vacaciones de invierno, momento ideal para aprovecharlo en familia, para hacer alguna escapada quizás, para que los más chicos de la casa conozcan la nieve, ¿por qué no? Bueno, 20 en 20 realizó un relevamiento sobre los costos de viajar un fin de semana a centros de esquí de San Martín de los Andes y Las Leñas, como para ir haciendo números. Las temporadas altas y fines de semana largo tienen precios especiales que comienzan alrededor de los 1.000 pesos por día de actividad hasta los 2.600 pesos, esto es por tres días para adultos. Para menores de edad y los adultos mayores, los precios son similares, aunque en cifras menores. El precio de los colectivos desde Córdoba hasta los centros de esquí ronda los 1.000 pesos. En un viaje de, hay que calcularle, 15 horas. En tanto que viajar en avión puede costar desde 2.500 a 3.500 pesos. Según un reconocido sitio de reservas de vuelos online, los próximos fines de semana contarán con un circuito Córdoba-Mendoza que está totalmente vendido. Estamos llegando al final de esta primera semana de vacaciones de invierno, que arrojó datos positivos. El 71% de ocupación hotelera, así lo confirmó Fernando Faraco, el director de la Asociación Hotelera Gastronómica. Estos datos corresponden a la primera quincena de julio. Hay buenas expectativas para la segunda quincena, ya que Buenos Aires, recordemos, inicia sus vacaciones la semana próxima. En las últimas semanas, la mayoría de los turistas vinieron de Mendoza y de Santa Fe. En los últimos 12 meses, los autos cero kilómetros aumentaron un 42%, esto es según un relevamiento privado. El aumento es tanto para los autos importados como también para los de producción nacional, que tienen altos componentes importados. Si bien las terminales trabajaron con promociones, hubo también descuentos, planes de financiación para dinamizar las ventas, Bueno, muchos estuvieron fuertes subas de precios. Este relevamiento, a su vez, también marca que el mes pasado los precios subieron un 1% en promedio. A ver, hagamos un repaso breve de los autos que más aumentaron. En primer lugar, el Fiat Palio aumentó un 51%, el Ford Focus, en tercer lugar, aumentó un 48% en los últimos 12 meses, y en tercer lugar, el Chevrolet Onix aumentó un 46% en los últimos 12 meses. Repasamos cuáles son las propuestas para los niños este fin de semana. Propuestas baratas, que rondan los 70 pesos aproximadamente, ya sea en teatro o en salas de títeres. Hay dos propuestas en Barrio Las Palmas, dos obras de teatro. Zampoña perdió su hechizo el domingo, 17 a las 15.30 horas, y Cuentos Chinos a las 17 horas, también del día domingo. Otra de las obras es La Cenicienta y su Zapatito Musical, una obra de teatro musical para toda la familia, de surtes contenidos, que se desarrollará en Espacio Galileo a las 5 y media de la tarde, mañana sábado. Sabor a Coco es otra de las propuestas de Teatro Los Títeres. Se desarrollará el día sábado en el Centro Cultural Casa de Pepino a las 17 horas. El Regalador de Globos, otra propuesta de títeres en el Centro Cultural Paseo de las Artes a las 18 horas del día domingo. Perlita y el Capitán, en el Museo Catalina de María a las 17.30 horas, el domingo 17 de julio. Esperamos los puedan aprovechar. Muy bien, muchas opciones para disfrutar en la ciudad de Córdoba con motivos del receso invernal. Momento de hacer la primera pausa en 20 en 20. Antes, chequeamos el estado del tránsito por las calles de Córdoba, para todos aquellos que están por salir de casa. Está habilitado el viejo Camino del Cuadrado. Bien, también está habilitado el Camino de las Altas Cumbres. Y recordemos que por ser vacaciones de invierno, los colectivos circulan con frecuencia reducida. Seguimos con más información en el próximo bloque de 20 en 20. Ya volvemos.